Ayer, 12 de noviembre, se formalizó el pacto del Partido Socialista con Podemos, un gran Podemos para formar gobierno. El mismo día se fuga el pollo. El pollo del general ese venezolano, bueno, que pidieron extradición, de los Estados Unidos pidieron extradición. Dicen que se fuga. Esto es realmente bueno, realmente bueno. Si hubo Maduro, que está ya en la ONU, que lo apoyaron los países en contra de los Estados Unidos, teniendo un gobierno de izquierda, izquierda moderada, que sería el Partido Socialista, y la extradición izquierda de España, Maduro entraría en la Comunidad Europea. Entonces, realmente, bueno, ahí está la situación. Y, bueno, al cambio de dinero, pues claro, si vende a Pablo Iglesias, apoya a Maduro, dicen que en Venezuela no hay ninguna dictadura. Y lo mismo Sánchez, evidentemente, también, bueno, llegará ese dinero, por desgracia, ese dinero que ellos ganan, que no blanquean, que no declaran el dinero legal por la droga, que quería también España, evidentemente no. Entonces, en otra forma, a Pablo Iglesias no le votó nadie del sector donde él vive, el distrito donde él vive. Entonces, bueno, esta es la realidad. Aquí en España, bueno, todas estas consecuencias son graves y se pagan. Ayer hablé con un sacerdote y me dice, bueno, esta gente va a empezar a cerrar iglesias y todo esto porque, claro, están en contra de la religión católica, porque la izquierda, en todo el mundo, apoya a la extensión del islam. ¿Por qué? Porque el dinero de Occidente se va. Entonces, es sustituido por dinero de los estados islámicos. Y entonces, ese dinero está destinado a extender el islam y a proteger los intereses árabes en el país. Entonces, esa es la realidad. Entonces, bueno, hay que rezar por España porque realmente la situación es grave. Si el Partido Socialista destruyó España con Felipe González y José Patero, bueno, imagínese usted unido al extremismo izquierdo de Pablo Iglesias. Esto se dice que no Alberto Agustá Suárez, si usted quiere buscarlo, si hay personas buscadas por Carlos Alberto Agustá Suárez, en todas las redes sociales, poniendo un minuto por separado, directo contra el terrorismo, poniendo una cuerpa de impiorente, biografía imparable. Y también, un gaje en mi libro para Maracaño es punto de eje, en la biografía de 50 años, dedicada a los derechos humanos de esos tres, 50 años, 37 aquí en España. Y realmente traducía del español al inglés, al árabe, al hebreo, al chino, al ruso y a otras lenguas latinas. Gracias por su tiempo, por ejemplo, un poco de peso.